Un saludo del Partido Comunista de Murcia, compañero y compañera del Partido Comunista de España que hoy está celebrando su conferencia política. Y desde el Partido Comunista de la Registro de Murcia venimos a esta conferencia con la ilusión puesta de fortalecer al partido, tanto política como ideológicamente. Tres objetivos que hemos marcado desde Murcia para esta conferencia. Uno es hacer un alto en el camino para repensar la estrategia política del partido en estos momentos de crisis y de machaque que desde la oligarquía están haciendo a la clase trabajadora. Un segundo objetivo que es la cohesión del partido en torno a la política y a la acción política. Y un tercer objetivo que es la formación de la militancia para que tenga herramientas ideológicas y políticas para hacer frente a los ataques de la derecha más reaccionaria. ¡Suscríbete al canal!